noventa y uno punto siete mix transmitiendo desde avenida quince poniente mil trescientos seis. Colonia Santiago. Puebla Puebla. Con veinte mil watts de potencia. Noventa y uno punto siete mix. Una estación de Grupo Acier. Conectando a millones. Somos número uno en radio digital en México de acuerdo a Triton Ranker. Si suenan los ochentas. Es mix. Ochantas, noventas y más.